Llevaron a cabo un foro presidencial para abordar las problemáticas que enfrenta el sector y las posibles soluciones de parte de quienes aspiran a gobernar el país desde junio próximo. Una de las preocupaciones expuestas a los candidatos presidenciales es el retraso del pago de la compensación por parte del Ejecutivo. Norman Quicano asumió un compromiso ante un aproximado de 650 empresarios. Es injusto que no se los entreguen en el momento oportuno. Yo me he comprometido con ellos a entregar esa compensación en forma oportuna y no como está sucediendo en la actual administración. Los representantes de las gremiales AEAS y ATP aseguraron que han sido excluidos en varios proyectos que el gobierno ha desarrollado en los últimos meses, como el CITRAMS. Así es que es necesario revisar y además de revisar, reformarlas para que el sector de ustedes pueda trabajar en condiciones normales, no anormales. Y ahí es donde nosotros estamos proponiendo un pacto de cohesión social. Temas como el asedio de las pandillas, el incremento en los precios de los combustibles y la falta de financiamiento para renovar unidades se expusieron en el foro. Y estamos totalmente de acuerdo en que se revisen las normativas actuales y existentes para que conjuntamente, entre todos, encontremos esa solución viable que pueda darle una solución al tema del transporte. Al encuentro estaban invitados los cinco candidatos a la presidencia, no haciendo acto de presencia Salvador Sánchez Serén por el FMLN y Elías Antonio Saca del Movimiento Unidad, quien fue representado por su compañero de fórmula, Francisco Lainez. Max Villalta para Tele2.